Música Oscuridad dentro de ti No aguantas más Sientes que aquí está tu fin Pero no, tú te levantas Es lo menos que puedes hacer No hay razón si te comparas Hoy la suerte te hará florecer Un día más Tú te sientes volar Cuando piensas que todo acabó Miras atrás Y lo sientes soportar El aroma de la decepción Estudem No claudicar Hazlo por él, niño del hambre y la sal Y con él tú te levantas, es lo menos que puedes hacer No hay razón, se te comparan, hoy la suerte te hará florecer Un día más tú te sientes volar cuando piensas que todo acabó Miras atrás y lo sientes abordar, el aroma de la decepción No vas a parar si te lo callas, eres un volcán y vas a estallar Tú puedes gritar, no te trajes las ganas, es tu vida y la debes luchar No vas a bañar si te lo callas, eres un volcán y vas a estallar No puedes gritar, no te trajes las ganas, es tu vida y la debes luchar Un día más tú te sientes volar cuando piensas que todo acaba Miras atrás y lo sientes abordar, el aroma de la decepción Un día más tú te sientes abordar, el aroma de la decepción Miras atrás y lo sientes abordar, el aroma de la decepción